De realidad, todos los secretos de este mar Caben en un puño, déjame contarlos ya La niña de la mochila azul Como el cielo, azul como el mar La niña de la mochila azul Soy la chispa que te prenderá En el manglar no hay problema Todo tiene solución No hay miedo, angustia, ni pena Que aguante otra vuelta, más el reloj La niña de la mochila azul Soy la chispa que te prenderá ¿Entonces no sirvió la toma anterior? No, no es eso Solo quiero corroborar los resultados ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Por qué le estás sacando sangre a mi papá? No te asustes, hijo, no me pasa nada grave Bueno, pero es que ya te habían sacado sangre ¿Por qué otra vez? Es nada más para confirmar los resultados anteriores No tienes nada de qué preocuparte ¡Adrián! ¡Adrián! Tranquilízate Es lógico que se ponga así Él no sabe lo que te está pasando Me duele mucho, Emilia No quiero ver sufrir a mi hijo a causa de mi enfermedad Ya lo sé, Octavio, pero... Pero creo que tarde o temprano vas a tener que decirle la verdad Óyeme, fíjate por dónde andas Parado ¿Te quedó rico? Buenísimo Sí, ¿verdad? Hola, buenas tardes, familia Hola Aprovecho ¿Cómo están, campeón? Bien, bien ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo sigues, mi vida? Mejor Buenito Hola Buenas tardes ¿Cómo estás, Fabián? Bien, gracias Quise acompañar al Inge para saludarla Porque me dijo que había estado un poquito mal Sí, pero ya estoy recuperándome Ay, también quería felicitarla Bueno, a todos Por el nuevo bebé Gracias, Fabián Oye, ¿y te quedas a comer con nosotros, no? Dale, por favor No, no, se los agradezco mucho Pero tengo un compromiso Seguramente con su novia Sí, Fabián tiene novia ¿Y adivinen quién es? Pues, nada más y nada menos que mi amiga Valeria ¿Qué tal? Eh, con permiso Buen provecho Hasta mañana, Inge Hasta mañana, Fabián Hasta mañana ¿Por qué hiciste eso, Carolina? ¿Y a qué? Decir la verdad, papá Si no me dices lo que te está pasando Te lo voy a sacar a fuerzas No te voy a decir nada, Leonora Prefiero que a mí le descubra todo Antes que dejarte que le sigas haciendo daño a Octavio Bueno, ¿qué esperas para decírmelo, Gato? Por Dios Estoy harto, Leonora Quiero ver a mi mamá Yo ya cumplí con lo que ustedes me pidieron Ahora yo quiero verla Ya quiero verla, ¿entiendes? Gato Mascuta, ¿qué haces aquí? Es que necesito hablar contigo Pero quiero que sea a solas Es que Tuve que decirle tu secreto a Raúl Jale todos mis secretos Pues que lo único que tienes, Gato Tu verdadero papá está en la cárcel Que Raúl ya lo sabía Y también sabía que Octavio ve tan con nuestro papá Mamá, no te preocupes Como tú dices, de todas formas Raúl ya lo sabía Sí, Gato Pero tú me dijiste que estabas con este señor Para alegrarle la vida Porque él está muy enfermo, ¿no? Sí, es cierto ¿Y entonces por qué le sentiste a perder Su fiesta de compromiso con el doctor Emilia? ¿Qué? ¿Él te dijo eso? Mari Loli Su tía se lo dijo Mira, a mí es una historia muy larga de contar Y yo no sé si te debo decir algo Estaría sin peligro Pues ahora me cuentas Voy en este momento Y le digo toda la verdad a ese señor Gato Porque si tú no le vas a dar felicidad como quedaste Es mejor que sepa que tú no eres su hijo Está bien, Ami Te lo voy a contar todo Claudia y Leonora me están obligando Adiós Necesito hablar contigo ¿Qué pasó? ¿No vas a comer? No tía, se me quita la hambre A todos Carolina ¿Con tus comentarios? Lo que dije es la verdad El hipócrita de Fabián Se hizo novio de mi mejor amiga Solamente para fastidiarme Pero una cosa sí te digo, tía Me las va a pagar Nos vemos Ya me voy a trabajar Dile a esta niña que se vaya de aquí inmediatamente Ale Vete por favor No, Gato ¿Y usted por qué me corren? ¿Y que fuera la dueña de esta casa? Mira, mocosa Para empezar no me hables así ¿Ok? Y mira Vete saliendo, ¿sí? Claro Si no quieres que le pase nada a tu amiguito el Gato ¿Eh? Ándale Dile Cuéntale todo Cuéntale todo Y te aseguro que no vuelves a ver viva a tu mamacita ¿Me oíste? No, no Ami, por favor, Betty No le digas nada a nadie de lo que sabes Y lo que has oído en esta casa Porque si lo haces Lo que dice Leonor es verdad Le van a hacer algo muy malo a mi mamá Ellos la tienen encerrada en algún lugar Está bien, Gato No te preocupes Pero... Pero tú No, 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 no Por mí no te preocupes Yo voy a cuidarme Te lo prometo Me voy a ir porque el Gato me lo está pidiendo Pero si a usted le hace algo Le juro que le arranco sus pelos güeros Qué miedo ¿Qué es lo que pretendes tú? ¿Decirle a todo el pueblo que tienes un trato conmigo y con Claudio? No, Leonora Lo que yo le voy a decir, mira No es cierto, Adrián No es cierto Maldita sea tu lengua La tienes muy suelta Eso nos está cocinando muchos problemas Te voy a decir una cosa A ver cómo le haces Porque si esa maldita niña abre la boca Le va a ir muy mal Acuérdate de una cosa, Gato Con Claudio no se juega Pero lo sabes La niña de la mocina azul Como es niña de la mocina azul A comer, a comer Soldadito ¡Soldadito! ¡Soldadito! Buenas tardes ¡Cobrecho! ¿Qué pasó, hija? ¿Otra vez te quedaste toda la noche cuidando a Octavio? Te vas a enfermar tú también ¿Va a comer, señorita Emiliano? Por supuesto que va a comer A ver, Marcial Ponle un cubierto a tu tía Llego el doctor Por favor Por favor Por favor No le llamo Ahora solo falta que no quieras ni comer, hija ¿A dónde vas a llegar sin dormir y sin comer? Allá, papá ¿Qué pasó consigo, Octavio? Mal Válgame Dios Gracias, mi amor Mal Y yo pensé que Que hoy tendría los resultados de los análisis Pero, ¿sabes? Pasó algo muy curioso, papá Le mandé a sacar salud a Octavio Ajá Pero no sé si Graciela se confundió El caso es Que las muestras que se mandaron a analizar Ajá No eran aceptables ¿Por qué corres a mis amigos, eh? Porque tú y yo Necesitamos hablar, mi rey ¿Y ahora qué quieres? Que me expliques ¿Cómo es posible que... Emilia, tú y Octavio Se largaron a jugar fútbol Cuando supuestamente ya terminaron su compromiso Dime por qué Bueno, ¿y qué me dices? Eso es cosa de ellos Octavio me dijo que se iban a dar otra oportunidad Y pues yo ya no puedo hacer nada más Por supuesto que puedes hacer algo Mañana la doctora va a venir a tomarle análisis de sangre Tú me tienes que ayudar a evitarlo O... ¿Entendiste? ¡El gato! ¿Qué dijiste? Nada, tía Es que estaba pensando en el gato Que seguramente se ha de sentir muy mal Porque su papá está enfermo, ¿no? Sí Todos estamos muy preocupados Bueno, con esta confusión de las muestras de sangre Nos vamos a retrasar un poco más Yo ya quiero saber qué tiene en realidad, doctor ¡Ya! Sí Ay, hija Pues dile a esa muchachita que trabaja contigo